No quiero, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Grind! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Estoy detrás! ¡Luz elita! ¡Ya me he escuchado acá! ¡Ey! ¡Matá a los boludos que tienen un montón de flacas! ¡Gracias! ¡Matá a los boludos que está en la vista! ¡Mira, mira! ¡Gracias! ¡Me decís de la madre! ¡Matá a los boludos que está en la vista! ¡Gracias! ¡Luz elita, las dos boludos que van por el lado! ¡Estoy deshidratada! ¡Ay, los boludos! ¡Suscríbete al canal! 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 Dime el tome cuando vos digas Si, si dale hermano ¡Gracias por ver! Enemie en sight Enemie down Changing mags, cover me Pero la concha de tu madre también Tarkets in sight Good for a soldier We'll deposit those tags in the bank Enemie contact Tarkets in sight Changing mags Enemy contact Need backup Enemy in sight Hunter killer drone on standby Friendly hunter killer drone deployed Our hunter killer has been destroyed Enemy contact Centric one ready to deploy Enemy contact Tarkets in sight Centric at the point Enemy in sight It's a row down Raging mags Someone ready Enemy contact Enemy contact Reload 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 Reloading ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Be advised! Hostile Predator Missile inbound! ¡Enemy! ¡Cover! ¡Inside! ¡Contact with enemy! ¡Changing nags! ¡Cover me! ¡Hurt! ¡Pete back out! ¡Enemy contact! ¡Aquí va! ¡Hurt! ¡Aquí va! ¡Hurt! 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 ¡Pete back out! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cover! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No! ¡Vamos! ahhh, no, 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 no! ay qué monos soy ...yMe i me i Oh, que gracia de mierda Ahora están dando bien por eso ...ya no pasaron bien Que divino ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! 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 ¡Friendly hunter-killer drone deployed! ¡Suscríbete! No, 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 no. Mission failed. We'll get him next time. ¡Gracias! 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 ¡Enemy en sight! ¡Tean back up! ¡Target down! ¡Target's in sight! ¡Contact with enemy! ¡Enemy contact! ¡Enemy down! ¡Eat back! ¡Soldier, got to posit those tags in the bank! ¡Enemy in sight! ¡Enemy in sight! ¡Heads up team! ¡Enemy UAV spotted! ¡Enemy contact! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Enemy in sight! ¡Friendly hunter killer drone deployed! ¡Heads up! ¡Enemy UAV spotted! ¡Target's in sight! ¡Enemy in sight! ¡Enemy contact! ¡Changing back! ¡Cover me! ¡Contact with enemy! ¡Enemy contact! ¡Enemy shock RC is coming! ¡Cover me! ¡Changing back! ¡Enemy in sight! ¡No! ¡Enemy in sight! me hicieron billete a mi un perro no las tengo nunca en el pasado no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Enemy in sight It's too close, fight harder Lost the lead Get down, sniper Sniper eliminated Sniper Target's in sight Enemy in sight Tango down Stay tight for the lead Contact with enemy Lost the lead Target's in sight Contact with enemy We lost the lead Contact with enemy Enemy contact Passage in sight Hit shot Changing mag Enemy EFE systems incoming Be careful Sniper Sniper down Reloading Reloading Cover me Contact with enemy ATTENTION Sniper You need backup You need backup Deans back up UF Aaaaa ¡Pero verlo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Changing max! ¡Failing this mission! ¡Target down! ¡Vamos a ver! ¡Mission failed! ¡Vamos a ver it next time! ¿Qué parombia boludo no mato a nadie? Yo tampoco, pero que partida de juguete boludo Pero... desastre, boludo, no entiendo. Los cagás a ti y te matan ellos. Ya te digo, hay algo que no va. No lo puedo creer, boludo. De verdad te digo. ¿Y esto qué es? ¿Alguna venta? ¿Alguna venta? ¡Baru! ¡Baru! ¿Qué es eso, alrededor no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Adiós! Frontline. Frontline. We lost the lead. We've taken the lead. Frontline. 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 ¡Gracias! 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 ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Contact with enemy! ¡Enemy inside! ¡Contact with enemy! ¡Target down! ¡EMP! ¡Target inside! ¡Target inside! ¡Target inside! ¡Enemy down! ¡Tango down! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Need backup! ¡Target inside! ¡Get down sniper! ¡Target down! ¡Enemy in sight! ¡Sniper! ¡Fuck! 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 ¡Enemy down! No, me quedé hasta la huevo y se va a virar esto, boludo El enemigo ha encontrado El enemigo está en vista ¡Target! El enemigo, contacto ¡Target! ¡Ay! ¡La conucha de tu ropa! ¡Para puta madre! ¡Dio! ¡Target! ¡Target! ¡Incite! ¡Enemy contact! ¡Target! ¡Target! ¡Enemy in sight! ¡Heads up! ¡Enemy UAV spotted! ¡Heads up! I'm hurt! ¡Sniper! ¡Enemy contact! ¡Shad! ¡Contact! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el cargo ese boludo? Me estoy cagando a tiros, o sea, me saca y me pego cuchillazo boludo, anda boludo ¡Moludo, déjame de joder! ¡Yo no puedo controlar Paru, la puta que te pedí a la puta porra! ¡Oh, moludo, déjate de pinchar las bolas! Wait... ¡Reloading! ¡Enemy en sight! ¡Changing marches! ¡Enemy en sight! arrived valату, les descl Hoück. ¡Suscríbete al canal! 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 me dio el cofre de la guerra de clanes ¿Vos ni uno te ganaste boludo posta de los del clan? no me chamuse ¿De qué decir? de los de la tienda del clan, de los de juntar 100 partes ¿Ninguno, ninguno llegaste a las 100 partes? no sé porque no le doy muchas bolas, pero no, me parece que los tengo todos en 40 y pico, 50 y pico ¡Ajá! ¿De dónde? ¡Dale, Marcia! ¡Viste! ¡Viste! ¡Ajú, Marcia! ¡Ajú! ¡Ayú! No jugaste con el Wally estos días? No... no se estaba conectando el Wally Ayer o anteayer, cuando fue que se conectó? Si, yo jugué con él, que se conectó Oh, voy a mirar en estos 30 segundos Vale 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 ¿Dónde? Podemos lanzar aquí Podemos lanzar aquí ¿Qué? 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 ¿Puedes lanzar aquí? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Que? ¿Dónde está...? ¿Y por qué? ¿Cap Short, Fueron, Vuelve? ¿Desde acuerdo? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Dónde está el Más? ¿Dónde está el Más? ¿De acuerdo? ¿Roi? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¿A vos te tiraron o no? No ¿Crees que entrecaban las armas? ¡No! ¡Otra vez, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Está más abajo? Estás abajo de todo, ¿no? Si Un saludo Un saludo El piso está en la nuada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están en tu casa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Imagínate... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? No jugó, perdido tres. ¡Ah! Encima. ¿Contra quién, che? Acá tengo gente que... ¡Pero no diga nada! ¡Mira! 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 ¿Te jugaste o no? ¡Estoy a cargar acá! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No estaba aquí. Si un turno va a caer en la cabeza. ¡Esto me va a querer matar! ¿Vale? Sí ¿Vale? ¿Estás? Sí ¿Vale? Airdrop is coming Airdrop has been delivered Cluster strike incoming, target locked ¿Lo viste? Sí Si ¿Sos vos el sniper? Claro, baby Pues... No, no, porque yo escucho un sniper y ya no me gusta ni medio A no ser que sea Kristoff, que es tu amigo ¿Vale? 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 Tengo un techo Vale, vale, tenemos el 4 y ahí Estoy metiando, es que veo No veo nada igual ¿Qué tenemos? Ya tenemos la zona de la bloma de orga Pero somos amigos del 4 y vamos Tengo un techo Estoy muy bien Rápido Tengo un techo Chico Fue ahora Un techo Un techo No, 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 no. No, 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 no. Airdrop ha sido entregado Por la casualidad es dejarlo amarillo al sniper Eso suele quedar No había nada ¿Había? No, no había nada interesante No, dejamos el borro de la sal Tenemos el coche A ver No estamos tan locos Airdrop es coming Allá a la izquierda viene un auto Allá a la izquierda viene un auto Lo haremos el proceso Volverá El vao Allá está llegando Juntos El pará El pará Tres 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 Joder puta Lo había visto Guarda que hay gente atrás Ya no Bill Quidro Joder Ouuuh ahhh es que no lo tengo cargado, me acabo de chilar boludo sí no si hay que suerte aP ¡Suscríbete al canal! 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 La tenemos alejando hacia la zona Si esta abierto lo de Piperino entramos por el puente, total es en la granja, no en la zona Acá hay un 4 me parece, si a ver No hay un poco ¿A que tiene el puente? ¿A que le haces? ¡Suscríbete! pero no lo maten yo me la van frenate, frenate no, no, pero frenate boludo ahí está agarrá para curarte, eh? y vámonos vas a tener que salir cagando vamos a ver que había una mochila violeta pero ya me la agarré para allá oh, perdón ¿a dónde vamos? vamos a cargar ahí para... pero no me agarré nada, boludo yo pensé que me había agarrado no, me agarré un chote ahhh no 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 ponétela mientras vamos a esta caja, eh? listo, dale no 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 i do i i ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está el amigo, no? Si Ahí va, jajaja Mandamos el equipito para casa, papi Tengo que curar si o si porque Ahí viene otro Acá por la puerta esta, Diego Oh, perfecto, balas blancas van a faltar Otro, eh? Ahí viene otro Ah, los haces por hongas Está bien, me gusta Cero baja, pobre cristo No, no lo agarras, boludo No, no, ya sé No es por no agarrar, si tengo posta, tengo balas Me faltaban balas blancas Y agarré, a ver Tiene marrón Acá las blancas tengo 27, boludo ¿Adentro quedó algo, no? Ah, mirá la mochila ahí ¿Mormiga? ¿Fuiste arriba o no? No, vamos Estamos al lado de la zona, eh ¿Van los marrones ahí? La blanca está de romper No hay nada, no hay nada No hay nada ¿A dónde están subiendo? Sí, balas blancas y cuadras No, 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 no. ¿Verdad del Arendelle? ¿Pero de Anelov? La... ¡Naaah! ¡Un clube de Sonos! ¡Suscríbete al canal! No simpatizan los aviones. A ver, voy a poner una caja a ver Estamos en la zona prácticamente A ver, voy a poner una caja a ver A ver, voy a poner una caja a ver ¿Vale a un avión? Si, pero ya no está en la única hora ¿Has en el coche? Están tirando una caja allá arriba a todo Hay una verde y una de arriba Qué boludo No, me caí No sé cuándo decía No, me caí ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se vean la encoderadilla ¿Cómo? Pero eso es algo que es el infierno. Vamos. ¿Te gusta el infierno o yo te llego? ¿Yo te llego? ¿Yo te llego? ¿Cómo es? Por ahí no se aquita la hija. Vamos, no, pero ya de acá. Dale, dale. No, 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 no. Nunca me pasa esto. Vengo bien después y no hay problema. Ahora nos ponemos por acá, ¿no? Vale. Oh, no estamos cargados. Qué error. Eso no está bueno. The Revive Flight will arrive in one minute. El primer. Unidad de la empresa vía de un aumento de costo bajo por unidad. En frente de Facebook. Te financiamos en 100% de los soldados. Tengo una fruta en su visita. Solar, quimazo. Y financiamos las distintas cortas de recupero con pesos. Sentir experiencia de la Unidad de la Mar en tantas piscinas. Para vos, búscanos en Instagram. Aurora del Mar. Y comenzar a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! Todas las fuerzas Datas Aquí no están Estás en el núcleo Qué tal Hay más hay más No están Es muy Ahí, vamos a ver si llegamos a caja, ¿dónde está el coche? ¿Dónde está la caja? Listo Mira, hasta las dos ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? ¿Aquí está el coche? ¿Dónde está la caja? Tiene la caja. ¡Aquí está la caja! ¡Echo! ¡Fuerra el coche! Ahí está el helicóptero para allá, ya te te aviso Son tres helicópteros Pero vos no importas, por el estilo de ataque Oye, vamos acá de Chile Es uno, el otro está parado acá Dale A sacudir a los helicópteros si puedo Si los encuentro de alguna vista Ah, está bien, está bien, está bien Si, si Te vi que lo diste, eh The airdrop is coming The airdrop 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 El aeropuerto está arriba del árbol del helicóptero Ah, está clavado ahí ¿Vamos a la de ese de armas o no? No, no ¿Vamos allá? Sí No, se nos viene la zona y la va a caer con la agua No, no está ahí nomás No, no, no No, no No, no No, no Ah, no No, no No, no Está muy llamada la zona ¿Qué pasa? Oh, tenemos aquel ahí mejor Vamos a ir a ver qué No, no Si, pues todo esto está por el sol de UPCAN, eh, por lo mejor ya del otro lado Vení Vení, vení, vení Dale, vení, subí y nos tiramos a través Del otro lado, chico ¿El cruce? Sí, sí, porque las zonas se van a cerrar ahí No sé No sé No sé No sé Está abajo, viajón ¡Uy! Cómo ironía es ¡Oh, puta! ¡Que se parió! ¿Qué impresionante? El airdrop está llegando Allá abajo viajamos Allá en el circo cayó uno Los callazos se están sacudiendo para tirarles el ataque, ¿viste? En el circo seguro, ¿eh? No te dio seguro, pero casi seguro Cluster strike incoming, target locked Ya ve que estamos acá en el bordecito, ¿eh? No sé si no se va a cerrar del otro lado Ah, no, acá Uy, cómo se filga, eh El enemigo se filian Ahí lo viste? Tenía uno atrás, ¿eh? Hijo de puta, ¿cómo se metí? Me maté de pedo, boludo Airdrop incoming Airdrop incoming No, 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 no Ritual Chip terminal is almost ready Airdrop has been delivered Down to the last 5 teams Cantaسبura No, 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 no. Lo escuché y todo el chabón, cuando le fui a tirar, no, no ha tirado. Y cuando le tiré ya estaba en otro lado, o sea, ese apagón que tiene, viste. Sí, agarró, sí. Es más, me mató y en cámara lenta venía para mi casa, nada. ¿Cómo me voy a hacer con mi casa? ¿Qué merda? ¿A vos que te mató? ¿El de la Ruz? ¿O era otro? Esto ni lo vi, ni lo vi, justo a mancar y sonrido y fui a ver qué le pasaba, a ver si le había pasado algo y se le había caído el teléfono. Y no vi ni quién me mató a mí, porque a mí, es que estaba ahí atrás tuyo en un momento y me hicieron ¡PRAP! Listo, de atrás, nos vemos. Y después no vi quién te mató a vos, porque eso es lo que te digo, justo escuché a mancar y le pregunté a ver si le había pasado algo. Y nada, eso. ¿Qué por ahí? ¿Qué por ahí? Una más, una más. ¿Hacemos una más? Sí, sí. Ahí va. ¿Qué por ahí? ¿Qué por ahí? y el helicóptero estaba en el hélice sola después apareció no, ahora no me calienta, pero si te pasa eso, es justo si, boludo 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora con el deli, ¿eh? ¿Tiene skate? ¡No! 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 Not yet... The revive flight will arrive in 1 a... w Good go... P*** madre. Ahora que hay uno que tiene el... ...corongo ese que no ves nada. Yo que vos pases en una moto a fondo me doy la mierda. ...cuál es el dupendo. ...cannado, tu me enamores. ...y te meto... ...respeque, a ...y jimby en el... ...y se arrata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vení Diego, acá hay un par de casitas! ¡Vení! ¡Vení Diego, acá hay un par de casitas! ¡Vení! ¡Balas necesitas! ¡Oh! ¡Tengo que agarrar un balado! ¡Yo tengo skate, Diego! ¿Balas de qué? ¡Ah! ¿Qué balas? ¡No, pará! ¡Tres! 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 ¡Sos hijo de mi puta! ¡Mirá que hay que ir lejos, Diego! ¿Tenés que ir? ¡No! ¡Vamos! 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 Te invito a doscientos fotogramas el hijo de puta para hacer cualquier lado Hijo de puta MohR ¡Qué hijo de puta, tú como se! Bueno vale, ahora ya se mira ¡Av putum! Así que bueno, mañana seguimos adiós ¡Vale! listo, no Drew, nos vamos mañana nos vemos hasta mañana Chau Chao Chau Señores Gambitita Os Eso fue todo